La técnica Arrastrar y Copiar nos va a permitir realizar diferentes tipos de actividades, como más adelante veremos en unos ejemplos que os voy a mostrar. Para ello vamos a seguir los siguientes pasos. Lo primero de todo es crear el objeto que queremos arrastrar y copiar. Puede ser cualquier tipo de objeto. Un objeto creado por nosotros, como por ejemplo un círculo, un triángulo, un círculo. Puede ser un objeto de texto. Por ejemplo, o puede ser una imagen que tengamos en nuestra galería. Una vez que hemos creado el objeto, este, este o este, el que queramos, sobre el objeto deseado tenemos que hacer clic con el botón derecho del ratón. Vale, pues nos ponemos sobre el círculo, botón derecho del ratón y elegimos la opción Arrastrar una copia. Vale, aquí vamos a hacer lo mismo. Botón derecho, arrastramos una copia y este lo vamos a dejar sin nada. Bien, como vemos, a este que no le hemos dado la opción Arrastrar una copia, pues vamos a poder mover el objeto libremente. A estos que le hemos dado la opción de Arrastrar una copia, aplicando la técnica Arrastrar y Copiar, como veis sale en el cursor un signo más. Eso quiere decir que tenemos esta opción puesta. Lo que hace es que cuando vamos a arrastrarlo, nos duplica automáticamente sin mover la primera imagen que hemos creado nosotros, el primer objeto. ¿Vale? Lo haría infinitas veces, tantas veces como quisiéramos. Bien, os voy a enseñar unos ejemplos de posibles aplicaciones. Por ejemplo, aquí tengo una actividad preparada, bueno, para que el alumnado arrastre cada palabra a su sitio. Pues, por ejemplo, sustantivos, pues, cabaña, la debería arrastrar y como veis permanece aquí la palabra original para que no se quede sin palabras. ¿De acuerdo? En verbos, saltaría, etc. Otro tipo de aplicación, pues, sería para la siguiente. Se le pide al alumnado que junte estas cantidades, ¿vale? 3,25 euros, pues, tendría que coger la moneda de 2 euros, la moneda de 1 euro, 20 céntimos, por ejemplo, y 5 céntimos. Pues, esto ha sido todo.